Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Gracias Mauricio, buenas noches Hernán, te saludo con gusto. Además de las sensaciones que te puede dejar este empate, quisiera preguntarte, ¿qué te deja el arbitraje esta noche? No sé si pudiste ver la jugada del gol del primer tiempo que no lo marcan, luego muchísimo tiempo el VAR en el segundo tiempo para determinar que si es penal. Se pierde tiempo al final de cuentas con esta herramienta, ¿qué opinas? Gracias. ¿Cómo estás Blanca? Buenas noches. ¿Qué me deja? Que tengo un grupo de hombres chingones, tengo un equipo muy chingón, que se sobrepone a un montón de cosas. Un partido difícil, venimos de otro partido difícil, en siete días, tres juegos, eso me deja una gran sensación porque en ningún momento el equipo se desesperó ante las adversidades que se pueden presentar en los partidos, en los juegos, y lo ha hecho de gran manera, lo hizo con categoría, representando a una institución grande. Entonces eso me deja tranquilo, me deja contento, hay que trabajar, hay que seguir avanzando sobre el paso que traemos, pero sí, eso lo repito, tengo un equipo de chingones, eso me encanta. Saludamos con mucho gusto, Abigail Fata, en medio tiempo, adelante, Abigail. Muchas gracias, Mauricio, buenas noches a todos, profe Hernán, pues en el mismo tenor le preguntaba justamente a mi compañera el tema del arbitraje y recalcar, ¿no?, esta situación del arbitraje, más allá de que si hay errores o no en el trabajo de los silvantes, el protagonismo que pareciera están adquiriendo los silvantes, el VAR, en el primer tiempo, el gol anulado, en el segundo tiempo, el tema del penal. ¿Cómo ves esta situación de que al final de que, en lugar de hablar de lo que ustedes presentaron en la cancha, se hable más de estas situaciones? Gracias. Me gustaría hablar más de lo que pasó en la cancha. No voy a tocar el tema de, ni del VAR, ni de los árbitros, ni de nada, tienen una tarea muy complicada, muy difícil, y hay que entenderlos. Yo me tengo que abocar al funcionamiento del equipo, buscarle la mejora constante, y ya. Dije el otro día algo, la polémica queda para ustedes, déjenla, o nosotros la vamos a dejar de lado, es lo que le pedí a los jugadores, que no se discuta, que al árbitro tratemos de apoyarlo. Es una tarea compleja. Hoy se vio también, ¿no?, que es difícil. Saludamos con mucho gusto a Orlando Castellano. Gracias. Adelante, Orlando Castellano. Gracias, Mauricio. Buenas noches, Hernán, Orlando Castellano, Servicio Informativo en Deportes. Preguntarte en esta parte del partido, ¿con qué sensaciones te quedas el día de hoy en este encuentro que, pues, se les fueron, posiblemente por el penal o algo que haya pasado, esos tres puntos que te hubiesen podido poner más arriba de la tabla? Y si el balance de los puntos en esta semana doble fue buena para el equipo, Hernán. Gracias. Bien, buenas noches. Mira, atendiendo las circunstancias y cómo se dieron las cosas, creo que el balance es bueno. No es el que buscábamos o el deseado, pero, bueno, es la realidad que hoy se presenta. Obviamente hay que cerrar mucho mejor lo que viene del torneo, sobre todo estos dos partidos que se avecinan, que tampoco van a ser fácil. Son rivales complicados, duros, que por ahí alguno de ellos no está pasando en el mejor momento, pero eso lo hace más difícil aún. Entonces, tenemos que ser inteligentes. Ya pasó esto, creo, creo, por situaciones y demás. Creo que el equipo lo hizo de buena manera y el balance es positivo. No se ha perdido en estos tres juegos. Se han empatado dos y hemos sacado tres puntos en una cancha muy compleja. Uno siempre quiere más, ¿no? Porque no existen los partidos perfectos. Los momentos hoy que tuvimos a favor, tuvimos situaciones que podían haber terminado mejor y el fútbol es así. A veces es caprichoso. Pero estoy tranquilo. Estoy contento con el esfuerzo, con la entrega, con el fútbol que presentan los chicos y el compromiso que tienen entre ellos, ¿no? Eso me deja tranquilo. El día de hoy fue un partido cerrado, un partido muy complicado, un partido muy trabado, muchas faltas. Pero bueno, ellos están jugando una situación muy particular. Nosotros, en vía libre de esta reconstrucción, con una gran respuesta de este grupo, entonces son situaciones distintas, ¿no? Entonces, me quedo con lo que hizo el equipo. Tuvo las mejores chances, no se nos dio, pero también entendemos que el rival y la cancha es complicada, siempre ha sido complicada. Gracias, Hernán. Buenas noches, Hernán. Un empate que les alcanza hasta el momento para mantenerse en los tres primeros lugares. Tu equipo en general jugó muy bien, pero les faltó la contundencia. ¿Se lo atribuyes a que ha sido una semana pesada o algo táctico tomando en cuenta la falla del penal? No, no, no es ni por la carga, no es... La falta de contundencia es porque el fútbol es así, y es la parte más difícil. No es tan fácil generar tantas situaciones y es mucho más difícil aún poder convertirlas. Lo dijo el Vasco el otro día, ¿no? Cuando hay mucha contundencia a veces se torna en un accidente. El equipo está bien. Mientras el equipo genera, las sensaciones son buenas. Obviamente hay que seguir trabajando en esa línea. No poder responsabilizar a los que normalmente terminan la jugada de mejor manera y hoy no lo hicieron, porque la intención siempre es la misma. Entonces, valoro la intención, valoro el criterio para poder llegar a una situación de gol y eso está muy bien. Está realmente bien. Entonces, no me tengo que volver loco por la falta de contundencia. Si no, si fuera fácil todos los partidos terminarían 4-3, 4-2, 5-1. Esa no es la realidad del fútbol. Última pregunta. Saludamos a Kevin Mambo Dragón de Diabromanía. Adelante, Kevin Mambo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gusto saludarlo. Preguntarle por el detalle de la playera. Algo, un detalle interesante previo a celebrar este día, el Día de la Mujer, y también personalizado con algunos nombres en cada casa. ¿Qué nos comenta al respecto? Nada, es simplemente ahorrar a alguna fémina que ha estado cerca a nuestro y que ha sido importante en nuestra vida o que es. Una madre, una hermana, la esposa, la novia, una hija. Me parece que son grandes detalles. Hoy significa algo por el día que se festeja, pero creo que es responsabilidad de todos nosotros no solamente celebrarlo un día o tener este detalle este día. Hay que tener detalles más ácidos, más continuos. Nuestras mujeres lo merecen. Gracias, Hernán. Un placer, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y ya está técnico de San Luis. Muchas gracias. Gracias, Mauricio.